Béisbol Mundial Manny Mota Jugador, entrenador, héroe Mota fue uno de los más grandes especialistas del béisbol y todos sabemos que el principal pasatiempo americano es un juego de especialistas Mota se retiró como jugador activo de los Dodgers con el récord de vaciador emergente de las grandes ligas Llegó a Los Ángeles en 1970 El estadio, ubicado en el barrio Chavez Ripley se convirtió en su casa por más de 45 años como pelotero, entrenador y analista Durante su carrera, su promedio fue de 304 Manny fue parte del equipo de las Estrellas en 1973 y ganó dos anillos en la Serie Mundial como miembro del cuerpo técnico de Tommy Lasorda en 1981 y 1988 Manny recientemente fue honrado con el premio Roberto Clemente a la excelencia en el deporte el cual le fue entregado por el Consejo Nacional de la Raza Estar a la par de Clemente, otro miembro del Salón de la Fama es un hecho importante para Manny Roberto Clemente para nosotros fue lo que fue Jackie Rodin para los afroamericanos al igual que el doctor Matthew Luther King sin lugar a dos, que para mí es un gran honor y un gran privilegio de recibir este codiciado premio y Roberto Clemente sin lugar a dos que fue uno o quizás el mejor pelotero que yo he visto jugar en las grandes ligas sin rectales méritos a los demás Manny y Margarita, su esposa de 35 años establecieron la Fundación Internacional Manny Mota dedicada a la educación, salud y recreación de los jóvenes carentes de su natal República Dominicana desde 1992 la Fundación ha patrocinado el programa Campo de los Sueños Los Dodgers son el orgullo de Manny pero es el trabajo de su fundación el que engrandece el corazón de este héroe latino Lo más importante para nuestra fundación es enfocar a los niños hacerles reconocer y ver la importancia que tiene la educación que la educación es el tesoro más apreciado que cualquier joven puede recibir Soy Carolina Arellano gracias a nuestros amigos en Sportsnet LA esto es Béisbol Mundial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!